Entre la administración municipal y el hospital se hizo un esfuerzo mancomunado y en un tiempo récord se lograron hacer unas obras de adecuación en el hospital para una posible contingencia, se adecuaron todos los ductos por donde entran los médicos y por donde van a hacer todo el proceso de sanidad y de saneamiento para ellos antes de ingresar a la zona donde estarían los pacientes. Fue en tiempo récord, ya para el día de hoy están todas las obras listas. Alcaldía de Cuarne es el momento de las personas.